Y bueno gente, así como lo vieron en el título de este video, en el día de hoy mi gente les estaré enseñando como crear una cuenta de TikTok O sea, crear otra cuenta en caso de que ustedes le hayan eliminado una o que se yo Entonces para eso simplemente nos vamos a dirigir a nuestra aplicación de TikTok Ingrasamos en ella aquí Entonces aquí lo que vamos a hacer es que lo vamos a dar aquí a este apartado donde dice perfil Y aquí nos va a salir registrarnos en caso de que no hayamos puesto una cuenta Ya si ustedes tienen una cuenta registrada y quieren tener otra Le van a dar aquí donde dice perfil que le va a salir su cuenta y le dan donde dice añadir otra cuenta Y ahí los estaría llevando aquí a este paso Entonces mi gente aquí para nosotros crear otra nueva cuenta lo pueden hacer con un número de teléfono Un correo electrónico o con su Facebook, también con su Twitter En mi caso yo lo voy a hacer con una cuenta de Google En caso de que ustedes no tengan una cuenta de Google y quieran hacer una En esta tarjetita les dejo un videito de como crear una cuenta en dos minutos También se lo dejo en la descripción del video Entonces le damos acá Aquí le va a salir la cuenta que tienen en su dispositivo En caso de que no sea esa la cuenta o que ya hayan creado una con esa Le van a dar donde dice agregar otra cuenta Y ahí ustedes van a probar o se van a poner su nueva cuenta Entonces mi gente una vez hayan puesto su correo electrónico correctamente O su número, su Facebook y todo eso Aquí ponen su cumpleaños Yo voy a poner una fecha cualquiera aquí Como es una cuenta para prueba Vamos a ponerla acá Ya listo, le voy a ir al siguiente Y aquí estaría cargando nuestra cuenta Aquí van a poner su nombre de usuario Yo lo voy a dejar así mismo Pero acá abajo le da otra sugerencia Como pueden ver O pueden cambiar el nombre como ustedes quieran Y le damos acá en registrarnos Y aquí le permite O sea, le pide que si quieren sincronizar su contacto Para encontrar fácilmente Que se yo Yo lo voy a dar ahora que no Y listo Ya tenemos nuestra cuenta Nos vamos aquí a nuestro perfil Y aquí ya tenemos nuestra cuenta Podremos subir video Dar like, comentar y todo eso Así que de esta manera Tendremos nuestra cuenta para TikTok ¡Suscríbete al canal!